Música Disfruten ese termino, dice! Música Música La canción bonita para ti Música Y es que esta noche ría fina Música Destinación por una vez en mí Música 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 Ya que te voy abrazando, no te voy a acordar Hoy que ya debes ser un derecho de soñar Con tus ollas, tus lunas y abusis de luz La canción bonita es que brilla, brilla Y hasta aquí en mi pecho, en mi mente, también Lluvia en el cielo, llegaste a mil pies La noche hace frío y tu vida ha sacado Y hasta tu boquina de que subiera amor Esta canción bonita solo es para ti ¿Quién te la sabe? ¿Quién te la sabe? ¿Quién te la sabe? ¿Quién te la sabe? Un poquitito de una tristeza ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A mi madre ¡Qué chico, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!